Cada vacuna es importante y es clave que el Ministerio de Salud garantice la trazabilidad. ¿Qué lote? ¿A quién se lo puso? ¿Dónde lo trasladó? Y a pesar de que la propia ministra había dicho que esto estaba clarísimo, la realidad es que no está claro. Hablamos de las vacunas que se conoció salieron del hospital Posadas hacia el Calafate vía Aerolíneas Argentinas. Sí, el envío al hospital del Calafate no figura en ningún registro oficial. Esto lo comprobó Cecilia Di Lodovico y es artículo de TN.com. Absolutamente, y la justicia también, porque la justicia pidió esta información y tampoco la pudo conseguir. ¿Qué más? ¿Qué más tenés que saber de este tema? El Ministerio de Salud no documentó el traslado de las dosis al hospital Posadas, algo que tenía que hacerlo no está en ningún lado. Tiene que estar, es obligación que esté la trazabilidad de cada una de las vacunas. No hay registro de las aplicaciones de las dosis de ese lote en el día o en los días subsiguientes. ¿Viste esa, el tarjetón que te dan? Bueno, si está en Santa Cruz, el Ministerio tiene que tener nombre y apellido de la persona a quien se le dio esas dosis de ese lote, por ahora fantasma. Claro, porque es importante esto además, porque la excusa fue que se necesitaban con urgencia, pero lo que se encuentra es que nunca se les puso a nadie, no hay registro. Si eran tan urgentes, ¿por qué no se las aplicó o por lo menos no se detalló? Pero vamos a tener más información de primera mano. Con la diputada Graciela Ocaña, quien está en línea. Diputada, gracias por atendernos. Hola. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día. ¿Le llegó información sobre este lote de vacunas enviado al Calafate? Nosotros pedimos un acceso a la información y a su vez, cuando la ministra se hizo presente en el Congreso, le hicimos consultas sobre esto. Y por supuesto no nos contestó, pero luego insistimos con preguntar más de casi 300 preguntas que todo el bloque, el interbloque de Juntos por el Cambio realizó. Y allí surge claramente, por un lado, que las explicaciones de la ministra hacen agua y son poco fundamentadas. Nos dicen que las vacunas, 10 según ellos, se utilizaron para personal itinerante, para adultos mayores, para una cantidad de personas que obviamente cualquier persona con cierta racionalidad no podría explicar, porque 10 vacunas no alcanzan para todo eso. Pero aparte de eso, nos envió, cuando le preguntamos a quién puntualmente habían vacunado con estas dosis enviadas, nos enviaron al registro del NOMIVAC. Usted sabe, Guillermo, Paula, es un registro inmenso de millones de datos, pero aún así nosotros hicimos un análisis de este registro y lo que advertimos es que la partida que la ministra reconoce como la que se envió a Santa Cruz no tiene a nadie que se le colocó ninguna vacuna con ese lote a posterior del 23 de enero. Estamos hablando de la fecha en donde se envió esa heladera con vacunas. Y más aún, cuando le preguntamos cuántas vacunas había enviado al hospital del Calafate, usted sabe que el hospital del Calafate es un hospital que es coadministrado por el Ministerio de Salud de la Nación, lo financia la Nación, nos contestó que ninguna, es decir, que las únicas vacunas que llegaron por este mecanismo fueron estas 10. El resto llegó a la provincia de Santa Cruz y fue la provincia la que envió vacunas al hospital. Bueno, surge más preguntas, Paula. Claro, con lo cual aún es más raro si eran solo 10 como no están documentadas. ¿Cuál es la sospecha? Mire, Paula, la sospecha es que en Santa Cruz, en el Calafate, se montó otro vacunatorio VIP. Hay investigaciones e incluso denuncias de vacunados VIP en la provincia. No sabemos si estas vacunas fueron a ellos o a quién. Lo cierto es que la ministra debe aclarar tanto al Congreso, porque tiene que dejar de mentirle al Congreso, como a la justicia, y decir a quién vacunó y qué categoría tenía, si era personal estratégico, y identificarlos con nombres y apellidos como se hizo con los 70 vacunados VIP del hospital Posadas. Lo cierto es que la ministra Bisotti se está convirtiendo en una encubridora de estos delitos. No solamente niega que hubo un vacunatorio VIP, como lo escuchamos en el Congreso, sino que ahora está tratando de tapar esta anomalía que obviamente tuvieron con estas vacunas. Ahora, alguien puede decir, y he escuchado, no, pero son 10 nada más, tanto lío por 10. La cuestión es que estamos hablando de vidas, que la vacuna es igual a vida. Así es. Y usted sabe que una persona que con indicación, porque por ser personal de riesgo, ya sea personal de salud o adultos mayores, que no se vacunó al tiempo, por ahí es una vida que se perdió. Por eso es tan importante que se cumpla el plan de vacunación, y por eso es tan escandaloso y doloroso, les diría, para todos, que en la Argentina se haya montado este vacunatorio VIP donde personas que no tendrían indicación y por ser cercanas al poder, amigos del poder, jóvenes militantes, hayan podido tener acceso a las vacunas que necesitaban otros. Graciela, muy cortito le pido la respuesta. Se habló de 60 primero, después la propia ministra habló de 10 y ahora seguimos hablando de 10. ¿Hay algo que nos puede decir si son 10, son 20 o son 60? Digo, porque también la ministra dijo que estaba la trazabilidad y no está. ¿Cuántas son? Bueno, eso tampoco lo sabemos. La información que a nosotros nos llegó, y por eso hicimos la denuncia, era de 60. La ministra dice que son 10, pero tampoco están las 10. Lo cierto es que si la investigación que iniciamos con Cecilia Isimia, no hubiera llegado a fondo o no hubiéramos hecho público esto, tampoco nos hubiéramos enterado que había heladeras que volaban en cabinas de aviones y no sabríamos qué hubiera pasado. Entonces, a mí me parece que la ministra y el Ministerio de Salud tienen que publicar los datos de todos los vacunados en la Argentina. Es necesario para darle transparencia y sobre todo de estos 10 vacunados VIP. Graciela Ocaña, diputada nacional.